¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo de 11 novedades de Mercadona para la semana que viene de perfumería y sobre todo pues para la celebración del Día de la Madre, ¿no? Cositas para el Día de la Madre. Así que vamos allá. Y bueno, primero todo deciros que van a llegar dos miniaturas de Flor de Mayo. Ya sabéis que es muy típico que siempre vayan llegando estas miniaturas. A mí sinceramente últimamente no las compro porque aunque siempre suelen ser clones, de buenos perfumes, no duran nada en la piel. Entonces, si compro una vez una es para llevar en el bolso, ¿no? Por si me quiero retocar, pero es que no, cada vez las compro menos sinceramente. Y hay una que es toda negra con el tapón dorado y hay otra que es toda blanca con el tapón dorado también. Deciros que dicen que va a ser de la familia olfativa floral oriental, por si os hacéis una idea más o menos de los perfumes que tenéis, de qué familia pertenecen para saber si os van a gustar estos perfumes o no. Cada una va a valer 1,50, lo típico de Flor de Mayo, siempre valen lo mismo. Luego vamos a tener un saquito de hojas color rosapalo con un cordoncito muy chulo. No sé si os acordáis que en Navidad ya sacaron una cosa así parecida, que era el saquito era verde con el cordoncito dorado. Pues va a ser un estilo, pero con el color rosapalo. La verdad es que es muy chulo. Y dentro va a traer, no sé si os acordáis de esas mini fragancias ovaladas con el tapón en forma de beso. Pues va a traer una mini fragancia de esa, de color rosa también, que va a contener 45 ml, es decir, va a ser un poco más grande ya de lo que estamos acostumbradas a ver. Y también va a llevar una crema de manos perfumada, acorde con el perfume, de 100 ml, más una tarjeta de felicitación para el día de la madre o para lo que queramos, más ya el saquito, que lo podemos aprovechar. Deciros que va a costar 5 euros y la familia olfativa pone floral acuática. Entonces, este que sea floral acuática me ha gustado mucho, ¿no? Porque a mí los olores acuáticos me gustan y no me marean ni me dan migraña. Entonces es un punto a favor para apuntar y para bichear. Aparte que que sea un color rosapalo, a mí me vuelve loca el rosapalo. Me encuentro un color muy bonito. De hecho, la funda del móvil la tengo de ese color. Y bueno, ¿qué más deciros? Va a llegar también un nuevo perfume, que seguro que os va a encantar, porque es un nuevo perfume de la gama Soplo. Sabéis que el Soplo está triunfando muchísimo, el Soplo, el Soplo Intense, está triunfando mucho. Pues va a ser, la nueva fragancia se va a llamar Soplo Musque y va a venir en lote, ¿no? con un Necessaire. Entonces, lo que más me gusta de aquí es, ¿no? Pues que normalmente el olor a, las fragancias oloran a musque, ¿no? a musgo. Me suelen gustar mucho, la verdad huele muy bien. Suelen olor muy bien. Así que espero que no me defraude, la verdad. Pone que el olor es chipre, floral. Pone que es chipre y floral. No sé, ya veremos. Va a traer, pues, el perfume de 100ml, la crema de manos perfumada de 100ml también, el Necessaire, que es blanco muy chulo, Necessaire. Y va a valer todo nuevo con 50ml. En cuanto a perfumes, tenemos otro perfume nuevo. Otro perfume nuevo. Me alegro que Mercadona vaya introduciendo nuevos perfumes. Se llama Lotte Rose. Y nos va a traer el perfume de 100ml y un pañuelo fular bastante grande, porque es 80 por, no me acuerdo ahora, pero es bastante grande. El precio es 9,50€ también. Luego también va a llegar el Lotte, un Lotte My Moment. No sé si os acordáis que en Navidad hubo un Lotte así, que estaba el Lotte My Moment, Lotte Body, también del cuerpo, que era así una caja con una tira, con unas tiras así, negras y rosas. No sé si os acordáis. Pues bueno, ahora va a llegar de este estilo, pero es totalmente distinto, ¿no? Porque es un Necessaire. Ella no es tipo cajita, es un Necessaire. Y luego es como un Necessaire blanco con topos azul clarito, topos grises. Eso es un estilo, no se puede apreciar muy bien, pero creo que va a ser un estilo así, blanco, gris, con detallitos azules. Y bueno, en el Lotte este de My Moment va a venir un tarro exfoliante corporal de 250 mililitros, una loción corporal también, en botellita, de 250 mililitros, un spray de bruma perfumada de 15 mililitros y luego el Necessaire, ¿no? Que me alegro mucho que venga Necessaire y no caja de cartón. Sí que es verdad que las cajas de cartón a mí me gustan, ¿no? Y las podemos aprovechar para poner cositas dentro, pero el Necessaire lo veo mucho más versátil y que contamina menos. Entonces, vale, 6,50. Faltaría vernos si este Lotte My Moment huele igual que el de Navidad o huele distinto al tener distintos colores de fuera. A lo mejor es porque le han puesto un nuevo olor. Eso habría que verlo, ya veremos, ya lo probaremos. Luego también va a venir el Lotte Home Moment. No sé si acordáis que en Navidad ya sacaron una edición del Lotte Home Moment que era como un jarrón así, era como un ambientador, no, era no, es un ambientador en formato jarrón con palitos micados, los palitos así de madera. Yo lo compré y os hice un vídeo en el canal, si lo encuentro os lo voy a subir por aquí a la derecha para que lo podáis ver por si os interesa. Pero esta vez, en lugar de ser azul y dorado, está en blanco. Todo lo del Día de la Madre ha llegado blanco. Pues eso, está en blanco y pone que el perfume es un perfume cálido y floral frutal con un toque de vainilla. Entonces, eso de que tenga un toque de vainilla, a mí todo lo que lleva vainilla de olor, me gusta mucho, sin llegar a marearme, que en nada ya me mareo, cuando lleva vainilla y pachuli ya estoy mareada. Bueno, ¿qué nos trae este lote? Pues ya sabéis, el jarrón decorativo que lo que no me gusta de este lote, también os tengo que decir, es que, bueno, ya lo veréis en el vídeo, pero el jarrón es de plástico, entonces lo encontré, no sé, me hubiera gustado mucho más que fuera de cerámica o de otro material para poderlo aprovechar, por ejemplo, con una planta o con cualquier otra cosa, una planta decorativa artificial, no hace falta que sea una planta natural, pero no sé, ese jarrón así de plástico, de más plástico malo, se cae, pierde peso, se ve muy feo, la verdad, a mí no me gusta el material, espero que lo mejoren, pero bueno, ¿qué trae este lote de ambientador de casa? lo que os decía, el jarrón este de plástico, que espero que sea de cerámica, dos recargas de 50 mililitros para el ambientador, para ir recargándolo y luego trae, pues los micados de madera, los palitos de madera para poder ambientar la casa y que huela, deciros que el precio vale 7,50, igual que en navidad, ni lo han subido ni lo han bajado y luego también van a llegar, no sé si acordáis esas ampollas de navidad tan novedosas que se agotaron enseguida y la gente pedía más, pues van a llegar parecidas, pero no iguales, cuando tenga más información os las voy a revelar porque aún no sé estas ampollas cuáles son, entonces deciros algo que luego va a ser distinto, como que no, sí que sé que van a llegar ampollas del estilo de navidad porque tuvieron mucha fama, pero ya está, hasta aquí puedo leer. Y nada chicas, espero que os haya gustado el vídeo, que os hayan entrado un poquito de ansias y que si, bueno, si no tenéis ningún regalo para el día de la madre ya sabéis que Mercadona va a traer algunas cositas y siempre podéis coger alguna de ellas. Dejadme like si os ha gustado el vídeo, un comentario, una duda, lo que sea, compartid este vídeo para que llegue más gente y suscribíos al canal para perderos ningún próximo vídeo. Un fuerte beso, os quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!